Vamos con Placiendo Maestro que dice No sé que de mí te pienses, no sé ni dónde empezar La vista que hemos tenido para mí ya es algo más Y dentro de mí ha crecido una gran necesidad Detenerte aquí muy cerca y poderte acariciar Cuando a veces platicamos quiero hablarte de mi amor Pero no puedo sacar esas palabras de mi voz Por eso quiero decirte a través de esta canción Lo que en verdad yo siento por ti en mi corazón Voy con esa rosa rosa Y he venido a confesarte que de ti me he enamorado Siento que mi pecho está ya Yo te digo te amo que ya necesito ver Recibe esta rosa rosa Con ella vengo a ofrecerte Mi amado cambio de nada Si no llegas a quererte Como yo te estoy queriendo Yo seré el hombre más feliz Toma, recibe estas rosas rotas Con ellas quiero confesarte que estoy Locamente enamorado de ti Enamorado de ti Vino con esa rosa rosa De la gente para que le dedicara De mi propia mano la canción que al diario la radio cantaba Dijo así Dijo así Sienta mi corazón Floreceré La primera ilusión Dijo que pensaba en la como suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en la como suspiro cuando la escuchaba Dijo que pensaba en la como suspiro cuando la escuchaba Papá, papá, rara, rara Dijo que pensaba en la como suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en la como suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella al verla dulcemente enamorada Papá, papá, rara, rara Papá, papá, rara, 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 rara ¿Oyeron? Gruperronas Mix Una vez me volví a vencer, mi amor recuerda bien Entonces se acercó, me apagó a mi cabrera Y ahora que la vuelvo a ver, me pides sin cesar Y te olvide lo pasado y más Volvamos a pensar, ¿cómo estás tú? Uh, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos a, na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na Y con calor, ¿qué le dirá, na-na-na-na? Vivo solo por tu amor, todo un desastre Uh, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos a, na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na-na Y con calor, ¿qué le dirá, na-na-na? Vivo solo por tu amor Y ahora que la vuelvo a ver, me pides sin cesar Y te olvide lo pasado y más Vamos a pensar, ¿cómo estás tú? Uh, qué tal si tú, na-na-na-na Si tú y yo volvemos a, na-na-na A ser igual que ayer los dos, na-na-na Y con calor, ¿qué le dirá, na-na-na? Vivo solo por tu amor Vivo, ay, sin su beso Vivo, ay, sin su amor Pero esa tarde la vez que no estaba De tanto que me ilusioné ni nada Pero, dile ya, estoy tan solo Pero, dile ya, no sé Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé su amor Y es que la quiero, la quiero, la quiero Y es que me muero, me muero, me muero Por su amor, por su cariño Ay, por su cariño Oh, 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 oh Esta es mi vida, como un cuento me pasó Que a una princesa, con sus ojos, me brujó Y al besarme, muchas cosas prometió Esta es mi vida, y no es nada de ficción En un castillo, de amargura Me dejó, en un calabozo Prisionero, de su amor Contra el dragón, con sus mentiras Yo luché Espada en mano, a su pie Proteste Contra el dragón, a su mentira Proteste Y así luchando, su corazón Yo conquisté Contra el dragón, a su mentira Yo conquisté Yo conquisté Yo conquisté Yo no te esperé